Captar talento, reforzar vínculos con Iberoamérica e impulsar la capacidad de atracción de los másteres de la Universidad Politécnica de Valencia. Estos son los objetivos de las becas UPV-AUIP que han permitido que 40 estudiantes de países americanos de habla hispana estudien un máster en la Politécnica el curso 2023-2024. Así lo explica el vicerector de la UPV, José Monserrat. Becas financiadas por la Universidad Politécnica de Valencia, pero con la colaboración en la tramitación de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. La UIP, una asociación que incluye a 300 universidades del mundo latino, incluida Portugal y España, y que en este momento ha sido nuestro facilitador para llegar al número de alumnos al que hemos llegado, que ha sido a más de 200. En el máster interuniversitario en Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación han aceptado a 5 alumnos con la beca UPV-AUIP. Explican que la UPV es atractiva para el estudiantado de Iberoamérica. En nuestro caso, en el máster de Estudios, gran parte, el 50% de los estudiantes aproximadamente, históricamente, ya vienen de países como Colombia, Bolivia, Ecuador, etc. El buen nombre de la Politécnica atrajo a David Fernando Becerra, estudiante procedente de México. Vengo por el prestigio que tiene esta universidad. Hasta México llega el prestigio de la UPV y estoy orgulloso de estar aquí. Para estudiantes como Norma Vivero, Tecnóloga de Alimentos colombiana, estas becas son una gran oportunidad. Las becas, esa oportunidad de que las personas salgan adelante, son muy buenas, y bueno, les doy una felicitación por eso y ojalá se amplíe también como la cantidad de personas que puedan participar. Las becas UPV-AUIP consisten en el pago de la matrícula de máster y una bolsa de viaje de 1.500 euros.